Con diversos funcionarios para la glosa del informe, ¿qué opinión le merece la presencia de estas comparecencias? Yo creo que es sano, de hecho a mí me parece que es un ejercicio muy productivo, porque de esta manera también podemos nosotros dar a conocer lo que se ha hecho con estas mujeres, o sea, pues no se tenga toda la información de todo lo que se ha realizado y es una gran oportunidad que tienen los compañeros de poder estar cerca de la Comisión sobre la Comisión, es una comparecencia ante el Pleno, es una comparecencia ante cada comisión, ante cada una de las comisiones. Y eso con un tanto gusto que se pueda ir realizando, porque de esa misma manera es la oportunidad de que hay diálogos. ¿No están conformes organizaciones civiles con las empresas que han dado los funcionarios? Yo he estado hablando con varias organizaciones civiles y al contrario, yo estuve hace unos días ayer cuando estuve con los campesinos platicando precisamente de temas y sin ningún problema hemos quedado de ver con la gente y la verdad es que les he dado a conocer todos los apoyos que han llegado a todas las áreas, que como nunca hoy en la historia hoy llegan apoyos a todos los programas, pero sobre todo a todas las áreas que anteriormente tuvimos un rezago muy, muy grande. Y hoy, el día de ayer que estuve con los campesinos, por ejemplo, les comentábamos todo lo que se ha hecho en salud, en educación, en cultura, en todas las áreas. Y les decíamos, pues yo qué más quisiera poder dar mucho más, se ha implementado el presupuesto al mil por ciento, al mil por ciento en el campo para el apoyo general y estatal, lo que en años se había hecho. Y hoy, pues ellos también lo reconocieron el día de ayer y vimos de qué manera también poder escuchar, y eso es importante, escuchar a la gente, escuchar al pueblo. Por eso yo salgo mucho a las comunidades. He recorrido prácticamente ya todas las escuelas del Estado, desde mi delegada y desde mucho antes. Y eso también me da un tanto importante con los papás, con los muchachos, poder ver las necesidades para que podamos cumplir con muchas carencias que todavía se tienen. En el área educativa nos hace falta 150 aulas para preescolar. Muchos niños hoy no van a la escuela, porque esto viene de muchos años. Por eso, pues vamos a trabajar para que el próximo año se empiece a eliminar este rezado, así como lo hemos hecho ya con las cinco universidades que se han hecho a partir de que yo he empezado a trabajar al lado de nuestro presidente. En fin, muchos otros temas que me obligan a estar al pendiente, pues de todas las necesidades. Por otra parte, Comandora, el tema de retenciones civiles, ¿qué se va a hacer con la dependencia? ¿Hay una constante conformidad de jubilados y pensionados y trabajadores? Tenemos ahí una situación en donde hicimos un análisis. En ese análisis se han entregado 320.000 cajas de medicamentos en un año, en un año, a los pensionados y también los activos. Si nosotros hiciéramos un promedio, nos hablarían de que todos estarían enfermos, por ejemplo, porque es una cantidad muy grande de medicamentos y en millones, pues es una cantidad exorbitante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Resolver el problema de pensiones. Hoy muchas personas que ya llevan muchos años esperando su pensión, lamentablemente, son personas que ya terminaron desde hace varios años sus trabajos, que están esperando con ansia su pensión y que por más esfuerzos que hagamos, no hay manera de poder resolver un problema añejo de muchos años, que si no hacemos algo va a colapsar. ¿Qué tan graves son las finanzas de pensiones? Siempre lo dije desde campaña, el problema de pensiones es un problema muy, muy grave que tiene el Estado, y muchos Estados también. ¿De cuánto es? ¿Se habla de 500 millones? No, más de 500 millones. ¿Qué tan grave es? Hablábamos de los mil millones de pesos. ¿Qué pasó con ese dinero? Es algo que se fue, fue un desfalco de años y años y años, y que hoy se atendió en las farmacias, las atendían empresas, no de gobierno, sino de privada. Y eso también puede generar que se hiciera cada vez más, más cinco puestos, porque la cantidad de servicios, 35 millones de pesos en medicamentos, y cada mes teníamos una venta gigantesca. ¿Hoy qué estamos haciendo? Hoy lo que debemos es que haya atención médica, que tengan los servicios dentales, que tengan más servicios, que haya una atención especializada, que tengan su medicamento. También en los medicamentos nos dimos cuenta que había personas, son pocas afortunadamente, pero sí, lamentablemente, las tenemos. En donde hay un medicamento que era muy costoso, lo vendían inclusive al proveedor que se le había comprado el medicamento. Entonces eso nos generaba un gasto tremendo para el gobierno. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Detectar paso por paso. Y hoy eso nos ha llevado a una tarea muy grande. ¿Qué vamos a resolver? Vamos a resolver por nuevas clínicas. Vamos a poner, no sé si 10 o 11 clínicas, para la atención de las personas. De ahí estén sus farmacias, donde tengan el medicamento, bien la farmacia, las farmacias surtidas, en fin. Habrá casos que también los hay. De casos, de repente, que no hay medicamento muy costoso, que no se puede tener en las farmacias todo el tiempo, porque se puede caducar, porque hay medicamentos que van en hasta 140.000 pesos, y que eso se hace el pedido, y al otro día se entregará el medicamento. Pero con esa salvedad, en casos solamente muy especiales, que no sea un tratamiento que sea de manera permanente, continua, para una persona, y que de repente alguien tuvo una enfermedad especial, y que se requiera un medicamento, pues a lo mejor tardará el otro día de entregarle el medicamento. Eso es a lo que vamos a llegar. De todos estos pendientes que son reconocibles, ¿hay un trasfondo por parte de un ex dirigente que está incluso inhabilitado y está atrás de un movimiento? No quisiera entrar en este tipo de cuestiones. Yo solamente me he dedicado a trabajar, a ver cómo resuelvo el problema. Si hacemos todo esto que es...